¡Presidente, la vida, la salud y dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley que nos obligue a morir o a desproteger nuestra salud! ¡Y estaremos alerta, porque es ahora, en el Código Penal, ¡la salvaje! ¡Necesitamos un Código Penal con tres causales! Y 10 febles, ¡la cosa como es! La actividad del día de ayer, donde cientos de mujeres estuvieron presentes frente al Congreso Nacional reivindicando el derecho a las tres causales en nuestro país. Hoy en muchos países, y particularmente me gustó el tono en el que se produjo este encuentro en España, porque son un conjunto de entidades públicas que reconocen cuáles son los problemas que se presentan para las mujeres en este tiempo, en este tiempo actual, particularmente en una etapa de pandemia. Se considera que los hechos de violencia en perjuicio de las mujeres se han incrementado. Vamos a ver eso. Este 8 de marzo es un homenaje a las mujeres que sostienen la vida y que este año lo han hecho en condiciones especialmente difíciles. Sanitarias, mujeres de la limpieza, trabajadoras de supermercado y de la cadena de producción de alimentos, madres, abuelas, trabajadoras del hogar... Todas nosotras sabemos que no solo el trabajo o la economía son posibles, por lo que sostienen los cuerpos de las mujeres. La vida misma no sería posible sin ellas. Todas nosotras sabemos que si hoy podemos celebrar un Día Internacional de las Mujeres, porque otras vinieron antes. Porque antes que nosotras, otras se juntaron para defender su derecho a una jornada laboral digna, a un salario digno, a no trabajar hacinadas. Y para conquistar esos derechos sufrieron represión, persecución e incluso se dejaron la vida. Porque antes que nosotras, mujeres como Clara Zetkin, defendieron la necesidad de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora que nos permitiera celebrar la conquista de derechos y avanzar en la defensa de sociedades sin desigualdad. Porque antes que nosotras abrieron camino Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Monseni, Dolores Ibarruri, Juana Doña, María Teresa León, las cigarreras, las sostenedoras de las huelgas mineras, las mujeres que defendieron el derecho al aborto o al divorcio, las mujeres de las asociaciones vecinales que conquistaron luz, agua y viviendas dignas. Y siempre en sus familias, cada mujer subiendo a la fuente a lavar, preparando la comida, remendando las camisas y limpiando los zapatos, cambiando los pañales y dejando el desayuno preparado, sosteniendo la vida y ayudando a sus vecinas a hacerlo en sus familias, en cada barrio, en cada pueblo de nuestro país. Quiero hacer una mención especial a las millones de mujeres que en 2018 pararon este país con una huelga feminista histórica y que desde entonces sostienen una cuarta ola feminista interseccional, intergeneracional, diversa. Para las mujeres más jóvenes, este año también ha sido un año difícil, sin aulas, sin parques, sin conciertos, sin amigos y amigas. Gracias. Quiero daros las gracias por vuestra ejemplaridad. Gracias también a vosotras. Este presente y el futuro es feminista. Siempre ha habido mujeres sosteniendo la vida. Esta fue parte del acto hoy en España, también hubo un acto en Argentina, por ejemplo. Y aquí en República Dominicana hay un acto, que es el de reconocimiento al mérito de la mujer. Se está realizando, de hecho, en vivo en este momento. Quiero pasar con lo que está diciendo la ministra de la Mujer en República Dominicana, Mayra Jiménez. ...cítica del Trujillato. Iré un poco más cerca en el tiempo a mujeres como Magali Pineda, referente y mentora de muchas de las que estamos en esta sala. Esa es nuestra historia de mujeres, una historia de luchas que la historia, con mayúscula, escrita generalmente por hombres, ha intentado inútilmente silenciar. Seremos escasas en los textos, pero somos masivas en la vida del pueblo y en cada uno de los pasos que hemos dado hacia una República Dominicana más justa, solidaria y democrática. Este Día Internacional de la Mujer, que sirve de marco para este acto, también es propicio para rendir homenaje a las mujeres trabajadoras que lucharon y ofrendaron sus vidas por mejores condiciones de trabajo y en defensa de los derechos fundamentales. En unir a su memoria, quisiera que viviéramos este acto como un momento de solidaridad para continuar adelante hasta vencer la discriminación que se empeña en cortarnos las alas y desterrar de nuestras vidas todo tipo de violencia. A las mujeres nada nos detiene. Por ello, señor Presidente, estamos aquí en medio de una pandemia que nos ha obligado a cambiar nuestras prácticas sociales. Las mujeres, que son la mayoría en el personal de salud, ocupamos desde el inicio la primera fila del combate contra la COVID-19, librado exitosamente por el gobierno y las autoridades de salud pública. Y lo hemos hecho con generosidad y entrega, con un alto sentido de responsabilidad y empatía por las víctimas del virus. Hemos estado frente a las cajas de los supermercados y despachando en las farmacias, abriendo surcos en el campo y recogiendo las cosechas. También hemos estado frente a las máquinas de las industrias y frente a la cámara de la computadora para impartir clases virtuales. Y nos hemos convertido en maestras para que nuestros hijos e hijas no pierdan el año escolar y así evitar que el país retoceda. Los retos que nos impone la pandemia son incalculables. Tendremos que emplear todas nuestras fuerzas para seguir avanzando. El Ministerio de la Mujer tiene el firme compromisario público de nuestros objetivos ministeriales y convencido de la causa de las mujeres. Confiamos, señor Presidente, que su ejemplo impregne todo el quehacer de las instancias del Estado. El proceso de evaluación y selección de estas mujeres extraordinarias que en breve ustedes conocerán ha sido motivo al conocer sus historias y trayectorias en las que se reflejan mujeres fuertes, resilientes, comprometidas, profesionales, solidarias y profundamente humanas. Para ellas todo nuestro reconocimiento y agradecimiento. Al concluir estas palabras, quiero expresar un profundo agradecimiento también al Banco de Reservas de la República Dominicana y la persona de su administrador, el señor Samuel Pereira, y su equipo, quienes han hecho posible la producción de este acto solemne. De igual manera, al señor Stephen Puth, presidente ejecutivo del Banco BH de León y otras entidades del sector privado, así como a la Unión Europea, quienes con sus contribuciones harán posible un cambio de vida en estas mujeres, tanto en lo material como en su proyección social. También agradezco profundamente al presidente de la República, Luisa Belader, a nuestra querida primera dama, Raquel Albaje, a nuestra querida vicepresidenta de la República, Raquel Peña, por su apoyo incondicional para que esta premiación se desarrolle como lo estamos haciendo en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este reconocimiento. Gracias. 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 del fin de semana, el fin de semana se vacunaron 24 mil 776, eso es comprensible porque muchos puntos se cerraron las escuelas cerraron, las universidades porque no pueden estaban de verdad agotados y a pesar de eso lograron completar las 400 mil 41 personas que figuran vacunadas hasta anoche hoy se sigue vacunando tengo información de diferentes puntos de vacunación, por ejemplo estuve el fin de semana el viernes me invitaron a la inauguración de un restaurante de los estudiantes de turismo de la escuela de hostelería y turismo de la universidad de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra les agradezco su invitación y ellos abrían un restaurante con todas las medidas se llama Bocahuá que va a estar trabajando en el local de la Pontificia pero hay que reservar durante algunos días con esos jóvenes que van a terminar siendo los los profesionales de las cocinas de nuestros hoteles turísticos y nuestros centros de negocios entonces pasé aproveché que estaba ahí y pasé por el punto de vacunación esa gente está organizada cómo funcionan los puntos de vacunación en el caso por ejemplo de esta universidad y sé que en el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son muchas horas de trabajo de la gente muchas horas de trabajo gratuitamente la universidad pone a disposición del Ministerio de Salud Pública todo el personal médico todos esos estudiantes básicamente de término y estudiantes que ya están habilitados de la carrera de medicina que son los vacunadores son los que están trabajando con la gente los médicos que le dan clases están haciendo allí el trabajo voluntario entonces había mucha gente están con sillas organizadas con distancia los pacientes o las personas en este caso los embecientes o adultos mayores llegan se colocan esperan su turno y van pasando y van haciendo el registro tienen una camilla por si se presenta algo en República Dominicana después de más de 400 mil personas vacunadas no se ha presentado ningún caso hay gente que ha referido un poco de dolor en la en donde le ponen la inyección natural alguna que otra fiebre por ejemplo al principio personal médico natural no ha pasado absolutamente nada hasta este momento de hecho he visto algunos médicos profesionales que han estado diciendo que estas son de las vacunas más seguras entonces todo ese trabajo voluntario yo quiero saludar y felicitar el esfuerzo que ha estado haciendo mucha gente por ejemplo en el Club San Carlos han habilitado vehículos para llevar personas envejecientes las parroquias se están organizando y llevan a las personas envejecientes vi el anuncio ayer de que van a dar por ejemplo una vacuna a quien lleve una persona mayor de 80 años la verdad que no me gustó la idea creo que la solidaridad hay que incrementarla los nietos tienen que llevar a los abuelos sin cobrar nada y todo el mundo puede llevar a una persona envejeciente lo que es que hacer campaña para que vaya y facilitarle la vida en provincias y en comunidades recibía por ejemplo la información de Villa Altagracia que la vacunación empieza muy tarde pero sin embargo en el Seibo me decían que todo está muy bien y que una motocicleta con un megáfono anunciador salió a la calle a decirle que ya la edad había bajado a 68 pueden vacunarse los profesores los médicos las enfermeras vi que estaban involucrando también a los policías pero eso no me quedó tan claro no lo he visto oficialmente del Ministerio de Salud Pública que se va a empezar ya muy pronto con los militares y con los policías nosotros vamos a recibir un millón de dosis en estos primeros 15 días o sea tiene que ser en esta semana o media de la semana próxima ya y a final de mes recibimos otro millón si llevamos 400 mil 41 vacunas es menos que la que nos llegó con muchos recuerden que solo de China nos llegaron en un envío 768 mil vacunas tenemos casi un millón de vacunas la idea es que se vacunen sobre todo las personas vulnerables estuvieron hablando conmigo de un centro donde hay 11 ancianas una de ellas de más de 100 años y saben que ellos no sabían cómo hacer el proceso señores lleven las cédulas vayan directamente si tienen un pariente que no puede moverse lleven las cédulas al centro de vacunación y van a su casa ese es un servicio que tienen que prestar si no le atienden en ese llamen hagan la cita me dicen que se han hecho por la vía de la cita yo estuve diciendo esta mañana porque toda la gente que tengo que ha contado la experiencia es que las citas digitales no le han funcionado abren la página vacuna TRD entran y que hacen las citas y que no le han respondido pero me dicen que ya están empezando a programar las citas de estas personas que empiezan a vacunar el miércoles personas que están programadas y que las que se han inscrito ahora por mecanismo de cita son unas 10 mil personas unos 10 mil dominicanos que han entrado por la página y que han inscrito ellos o sus se han inscrito las mujeres se han inscrito los nietos han inscrito sus abuelos pueden inscribirles directamente y así tiene la cita y no tiene ningún problema pero si no tiene cita puede ir a los puntos de vacunación de hecho la universidad autónoma de Santo Domingo con 15 puestos está quedando o sea con bastante holgura la gente no tiene por qué afanarse así no tienen en el Distrito Nacional por qué hacer esas filas desde las 6 de la mañana y agobiarse miren verifiquen los puntos y vayan en sus redes sociales cada uno ha estado poniendo el desempeño que tiene pero yo me alegro inmensamente yo creo que estamos muy felices de que estemos llegando a esas estadísticas de más de 400 mil ciudadanos y ciudadanas que ya están vacunados eso al mismo tiempo que los números de contagio por COVID-19 comienzan a descender la ocupación hospitalaria también comienza a descender las unidades de cuidados intensivos se muestran más estables y las unidades de hospitalización si me llama la atención del boletín que se ha suministrado que es el boletín donde están los digamos los resultados de los análisis y demás que se ha hecho en el país cuáles son positivos y negativos algo que yo estoy mirando que dan en el boletín yo lo voy a compartir creo que ya estoy contada ahora a ver si es posible que ustedes lo vean un momento pero quiero mostrarles este dato es importante que la gente lo conozca se trata de las pruebas y yo quiero situarme sobre las pruebas y la cantidad de pruebas que estamos haciendo en este país por un motivo en esa primera página del boletín del día de hoy vemos que se han realizado en el país dice bueno tenemos de ocupación señores solo 19% de las camas de hospitalización y 35% de UCI pues si le digo 279 casos reportados en las últimas horas y se tomaron 3.376 muestras procesadas en las últimas horas este no lo pone así a mano derecha y debajo de 279 casos están 3.308 casos pruebas PCR y 68 pruebas de antígenos o antigénicas yo quiero ver cuando es que salud pública y eso se van a animar y ya y todo y van a hacer todo lo que hay que hacer para que las pruebas sean por antígenos porque ¿qué significa eso? que la seguridad social nosotros el pueblo dominicano de nuestro fondo estamos pagando el mismo precio que pagábamos al inicio de la pandemia más de 4.000 pesos 4.300 pesos para una prueba PCR cuando una de antígenos cuesta menos de 2.000 si yo trabajo aquí ¿verdad? y yo tengo me van a vender un una memoria que es esto y esto hay una tienda que me la vende a un precio y lo mismo el mismo resultado lo consigue un otro a un precio más económico ¿a cuál lugar yo me voy? ¿a cuál lugar usted se va? ¿al más económico? entonces ¿por qué a República Dominicana le ha dado tanta lucha y brega quitar las pruebas PCR ya o revisar eso revisar el monto son 4.300 pesos que se paga por las pruebas PCR 4.300 pesos por eso en pruebas PCR en este momento debemos a las ARS más de 4.000 millones de pesos así que vamos a ver que vengan las pruebas de antígenos que cuesta menos de la mitad eso es lo que hay que hacer no gastar ese dineral que no tiene sentido mañana nos encontramos aquí cuando sean las 9 digo las 11 de la mañana oye las 9 las 11 de la mañana así que hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!